Para la Federación de Trabajadores del Estado Únete y para los trabajadores en general, hoy en un mundo complejo, contradictorio y en un país que busca alternativas de transformación y de cambios, es necesario, es indispensable la construcción de un sistema y de medios de comunicación alternativo que nos permitan que nuestra voz, nuestras opiniones se escuchen y contribuir con nuestras propuestas a soluciones positivas en el país. Por eso es fundamental para nosotros los trabajadores que el periódico desde abajo, es un periódico que expresa independencia, opinión, criterio y alternativas, sea un instrumento donde nos apoyemos los trabajadores colombianos. Por ello, llamamos a que las diferentes organizaciones sindicales, sociales y populares y las diferentes dirigentes y dirigentas se suscriban a este medio de comunicación porque necesitamos tener voz, tener presencia y tener opinión y para ello el periódico desde abajo contribuye sustancialmente a este objetivo.